...vamos rápidamente con la tercera hora... ...de la mañana en ESN Radio... ...vamos a contarles en primer lugar... ...cómo está el tiempo... ...si están pensando en este fin de semana... ...bueno si están pensando en Madrid... ...pues qué quieren que les diga... ...o sea... ...vengan a Madrid y... ...y cerquen el ayuntamiento... ...o sea... ...Madrid tiene un problema de contaminación... ...que se llama Carmena... ...o sea... ...el ayuntamiento de Madrid contamina... ...y por lo tanto hay un gran follón... ...ahora si es por el tiempo... ...Madrid hace un tiempo extraordinario... ...sinceramente... ...la gente es muy simpática... ...los servicios muy buenos... ...y el Rey León da gusto verlo... ...y en cualquier sitio... ...el cocido madrileño... ...bueno bueno... ...extraordinario... ...que van al clásico de Largue... ...que van a la bola... ...donde vayan... ...y si no van a Asturianos a las Verdinas... ...y eso es una cosa excepcional... ...gente simpática... ...acogedora... ...ahora... ...el ayuntamiento... ...para mí que no es de Madrid... ...para mí que son leftovers... ...o sea... ...es gente... ...que en algún momento... ...del gulag... ...se quedó atrás... ...y hacen la vida imposible... ...pero el tiempo... ...bueno... ...fíjense... ...para fin de semana... ...hoy... ...a lo mejor llueve un poco en el Cantábrico... ...a quién no le gusta que le llueve en el Cantábrico... ...a todo el mundo... ...un poquito... ...muy agradable... ...en Levante... ...en Castilla y León... ...un poco de niebla por la mañana... ...que le da un empaque... ...una categoría... ...una elegancia... ...esas llanuras ya... ...Valencia... ...el románico de Valencia... ...de pronto entre la niebla... ...te parece una ermita románica... ...señoras... ...señores... ...esto es calidad de vida... ...esto es calidad estética... ...esto es Castilla la vieja... ...bien... ...o León dirán algunos... ...no vamos a discutir... ...bien... ...y en el resto de España... ...un sol estupendo... ...un sol muy agradable... ...un sol ya invernal... ...que está muy bien... ...temperaturas... ...siete, ocho grados... ...y ahora en Madrid... ...llegaremos a 20, 22... ...muy bien... ...máxima Santa Cruz de Tenerife... ...me alegro... ...27 grados... ...la mínima... ...la hermana Soria... ...un respeto... ...por Soria... ...y sobre todo piedad con Soria... ...que le han puesto... ...a Posada... ...a Jesús Posada... ...de número uno... ...¿qué pasa? ...que Soria... ...Soria está helada... ...está aterrada... ...o sea... ...pero por qué... ...dice Soria... ...pero por qué a mí... ...está en un grado... ...no está en un grado bajo cero... ...lo estará... ...seguramente este fin de semana... ...como haya campaña electoral... ...y vaya Jesús Posada... ...siete bajo cero... ...¿por qué? ...así están las cosas... ...mientras tú te adaptas... ...a todo lo que viene... ...nosotros nos adaptamos a ti... ...Iberdrola crea contigo... ...Planes a tu Medida... ...contigo elige ocho horas... ...contigo fin de semana... ...verano, invierno... ...contigo noche... ...elige el tuyo... ...y ahorrarás más... ...infórmate en planesatomedida.es... ...Iberdrola... ...allí estaré... ...empresa patrocinadora... ...del equipo paralímpico español. Vamos con Miguel Ángel Pérez... ...y Sara Sanz... ...a actualizar... ...pues todo lo que... ...está pasando... ...y va a pasar en Cataluña... ...¿qué es lo que pasa en Cataluña? Pues según Mariano... ...no pasa nada... ...bueno... ...hombre... ...proclamaron la independencia... ...el lunes... ...se ratificaron el martes... ...insistieron el miércoles... ...diciendo que además... ...se pasaban... ...por el arco de triunfo... ...lo que dijera el Tribunal Constitucional... ...y en ello siguen... ...pero dice Mariano... ...pues que no hay nada nuevo... ...y Sánchez dice... ...que él como Mariano... ...ya usted es hombre no... ...pero ayer no fue el día... ...en que humillaron de nuevo a Artur Mas... ...que sigue empeñado en ser presidente... ...para salir adelante... ...que tal... ...que la República... ...que el Estado... ...que el Império... ...tala y total... ...tota y show... ...sí, sí... ...efectivamente... ...ahora se lo contamos... ...así sucedió... ...y además a partir de las nueve... ...hablaremos con Inés Arrimadas... ...para que nos cuente... ...en primera persona... ...cómo vio... ...a esa cosa... ...a esa mandíbula... ...encajada en el cerebro... ...que como siga... ...apretando la mandíbula... ...le va a salir por los parietales... ...y va a parecer que lleva cuernos... ...pobre Artur Mas... ...qué manera de envilecerse... ...pero... ...para el gobierno de España... ...vamos a llamarle así... ...y para la oposición... ...finjamos que lo es... ...pues no pasa nada... ...realmente importante... ...bueno... ...ha habido un golpe de Estado... ...que han declarado independiente... ...una región... ...pero va... ...estas cosas... ...son cosas... ...el crecimiento... ...le salen los dientes a los niños... ...no sé... ...hay días que no duermes... ...totadas... ...no, pero de verdad... ...que no es exagero... ...vamos con ello... ...a las 10 de la mañana... ...Mariano Rajoy... ...preside el primer Consejo de Ministros... ...después de que el Constitucional... ...suspendiera la resolución independentista... ...del Parlamento catalán... ...el presidente del gobierno... ...viaja mañana a Barcelona... ...para presentar las listas del PP a las generales... ...y reiterar el mensaje del gobierno... ...que ayer lanzaba desde Malta... ...sobre el desafío catalán... ...no es una situación límite... ...decía... ...los varones socialistas... ...mientras tanto... ...avisan a Pedro Sánchez... ...que este asunto... ...podría beneficiar al PP en las generales... ...escuchamos a Rajoy y a Sánchez... ...pero no me parece... ...que estemos en una situación límite... ...en este momento... ...la Generalitat actúa... ...como gobierno en funciones... ...en este momento... ...y hasta... ...hasta hoy... ...y que yo sepa... ...pues... ...el gobierno... ...no hay ninguna razón... ...que justifique... ...que tengamos que poner en marcha... ...procedimientos... ...excepcionales... ...así que ante el desafío independentista... ...unidad... ...ley... ...y política... ...o se lo digo de otra forma... ...ante el desafío independentista... ...coincido con Rajoy... ...en la reacción... ...pero no en la solución... ...no deberíamos de haber llegado a este punto... ...se lo voy a decir de otra manera... ...yo coincido con Rajoy... ...yo... ...coincido con Rajoy... ...en la solución... ...pero no en la reacción... ...porque la solución... ...es ley y política... ...pero la reacción... ...yo no hubiera reaccionado así... ...es que se le trabucaron las cosas en los papeles... ...que lee con dificultad... ...y como está absolutamente aterrorizado... ...está encogido... ...coge el folio... ...y lee así... ...está encogido... ...pensando que de un momento a otro... ...va a venir Susana Díaz... ...con el rollo de amasar... ...paf... ...y le va a dar el golpe definitivo... ...el golpe de gracia... ...o de desgracia letal... ...cosa que efectivamente va a suceder... ...en la noche o madrugada... ...del 20 al 21 de diciembre... ...como no ganen las elecciones... ...yo creo que aunque las gane... ...pero no tiene trazas... ...y está allá... ...no sabe qué decir... ...dice el otro... ...bueno, no es una situación límite... ...hombre... ...pues si no es una situación límite... ...que te den un golpe de Estado... ...que se te declaren en rebeldía... ...que el Parlamento proclame una república... ...si eso no es una situación límite... ...pues yo no sé qué será una situación límite para Mariano... ...no sé... ...que el niño tenga unas décimas de fiebre... ...o sea... ...qué será una situación límite... ...para esta estantigua... ...pero cómo no va a ser una situación límite... ...que te proclamen la república... ...la república catalana... ...porque si dieran... ...bueno, es que los republicanos españoles... ...quieren ser una república... ...y dieran, bueno... ...pues como campechano... ...que era republicano... ...republicano para robar, claro... ...la república me lo llevo y para saca... ...ahora verán ustedes... ...la última que... ...la última que hemos sabido... ...de Campechano, Corina y sus circunstancias... ...compartiendo testaferro con los Puyol... ...que hay que echarle... ...para que luego digan... ...que la corrupción catalana es distinta... ...no, no... ...es una sola corrupción... ...pero bueno... ...el problema es que ahora tenemos un rey... ...que es decente... ...y claro... ...el rey ve que proclaman la república en Barcelona... ...hombre que... ...lógicamente... ...tiene que tener alguna preocupación... ...está joven... ...está... ...en perfecto estado físico... ...las niñas bien educadas... ...a diferencia de Afro y Lan... ...aprueban... ...estudian... ...una hasta estudia chino... ...o sea... ...ganar... ...en fin... ...se podrán ganar la vida honradamente... ...incluso si esto fuera... ...un caos republicano... ...porque siempre que ha habido república... ...ha habido caos en España... ...eso es... ...es garantía segura... ...pero claro... ...el rey... ...yo creo que tiene unas ganas de jugar... ...y dice... ...pero vamos a ver... ...o sea... ...es que yo quiero hacer algo... ...pero cómo es posible que Mariano no haga nada... ...y como Mariano... ...dice que... ...no estamos en una situación límite... ...pues el rey dice... ...lo que puede... ...yo de él me callaría... ...porque Mariano puede llegar... ...mucho más lejos en su inacción... ...aunque parezca imposible... ...pero en fin... ...esto es lo que pasó ayer... ...Felipe VI ha avisado a los independentistas catalanes... ...que la constitución prevalecerá... ...lo ha hecho durante la entrega de acreditaciones... ...a los nuevos embajadores de la denominada marca España... ...era la primera vez que el monarca hablaba en público... ...tras la resolución del Tribunal Constitucional... ...el rey ha recordado que España... ...tras enfrentamientos y fracasos... ...ya optó por la convivencia en el pasado... ...además pedía serenidad y confianza... ...la constitución prevalecerá... ...que nadie lo dude... ...la razón de ser y el funcionamiento... ...de nuestro Estado Democrático de Derecho... ...así lo garantiza... ...nuestro orden constitucional... ...los principios constitucionales... ...en los que se basa nuestra convivencia... ...se mantendrán plenamente vigentes. Bueno, vamos ahora con el espectáculo de su misión... ...la Venus de las Pieles... ...el andrajo, el inmundo... ...los que siguen Juego de Tronos... ...pues el inmundo... ...arrastrándose ante su torturador... ...el torturador es un tal Baños... ...pero realmente... ...la que abofetea al inmundo... ...por lo menos le echa un cubo de agua... ...para que esté... ...helada naturalmente... ...pero para que esté un poquito más presentable... ...pues es Inés... ...Inés Arrimadas que ayer tuvo... ...su tercera sesión parlamentaria... ...sólo lleva tres días... ...como jefa de la oposición... ...bueno, ya es una cosa... ...tremenda... ...la vamos a tener hoy... ...a partir de las 9 y 10... ...9 y cuarto... ...si quieren dejarle preguntas... ...91-409-0503... ...o bien... ...remito, 91-409-0503... ...o bien... ...entran... ...dejan en Twitter... ...arroba es la manana... ...de FJL... ...y si no el hashtag este... ...Inés con Federico... ...no es por presumir... ...es que Arrimadas con Federico quedaba peor... ...lo entienden, ¿no? ...a ustedes, ¿qué más quisieras? ...bueno, bien... ...pero... ...entonces comprenden... ...que es una chica muy seria... ...y muy formal... ...y encima... ...es que es Agustina de Jerez... ...es que ayer... ...le faltó... ...sacar un cañoncito... ...boom... ...y volarle el tupé... ...a Artur Mas... ...estuvo enorme... ...pero él... ...arrastrándose por el fango... ...a ver si lo invisten... ...ayer pidió por lo menos 10 meses... ...si sigue... ...pedirá... ...10 semanas... ...10 días... ...o al menos 10 minutos... ...y el otro le dirá... ...no... ...no... ...que es... ...que es un... ...un masoquista... ...el que dice... ...pégame... ...que es un sádico... ...el que dice... ...no... ...es eso... ...es lo que se vivió ayer... ...en Barcelona... Artur Mas... ...ha perdido... ...su segunda votación de investidura... ...a pesar de que se ha ofrecido... ...a desobedecer al Constitucional... ...y someterse a una moción de confianza... ...a los 10 meses... ...de ser investido presidente... ...ante la nueva negativa de las CUP... ...Más amenaza... ...con la convocatoria... ...de elecciones anticipadas... ...Antonio Baño... ...de las CUP... ...reiteraba... ...que el problema... ...se soluciona... ...con un cambio de nombre... ...y pone de plazo... ...hasta el 29 de noviembre... ...para llegar a un acuerdo... ...la CUP votará que no... ...es un no... ...pero es tranquilo... ...decimos no... ...hoy con la certeza... ...de que el sí es importante... ...el sí a la República... ...no se acaba ni se agota en esta mañana... ...es un no... ...que no cierra la puerta... ...sino que estimula a ir más lejos... ...no tanca la puerta... ...sino que estimula a ir más lejos... ...vostè em deia... ...es un no tranquil... ...ustedes me darán... ...un no tranquilo... ...muy bien... ...le diría que prefiero... ...un sí intranquilo... ...que un no tranquilo... ...y eso no es... ...que le convide a hacer nada especial... ...simplemente... ...a la intranquilidad del sí... ...los convide a hacer... ...cap cosa especial... ...simplement... ...a la intranquilitat del sí... ...claro... ...cómo no va a estar el conde de Godó... ...como unas maracas... ...o sea... ...si su candidatura... ...la que crea la vanguardia... ...es juntos por el sí... ...y este habla que quiere un sí... ...aunque sea intranquilo... ...pues claro... ...están muy intranquilos... ...cómo no va a estar intranquilos... ...si están en manos de los antisistemas... ...de los que les ocupaban... ...o ocupaban el... ...que digo el palacio... ...las cocheras del palacio... ...bueno... ...ayer Montoro... ...acabó ya de confundir al personal... ...o sea... ...Montoro... ...Montoro está para partido de homenaje... ...de sus amigos... ...si le queda alguno... ...y si no... ...pues para que se haga justicia... ...como no hay justicia en España... ...pues yo prefiero el homenaje... ...y la jubilación... ...pero no se quiere ir... ...no quiere quedarse a solas... ...consigo mismo... ...y a lo mejor... ...pues hacerse una inspección fiscal... ...en la carótida... ...y quedarse seco... ...bien... ...entonces ayer... ...explicó... ...lo que pasa con Barcelona... ...¿qué es lo que sucede? ...han encontrado... ...como de costumbre... ...una mentira... ...una estafa... ...en la generalidad... ...mil trescientos millones de euros... ...y les han dicho... ...que esos mil trescientos millones de euros... ...hay que restaurarlos... ...hay que recortarlos... ...de algún lado... ...pero como la consigna de Mariano... ...es que no pasa nada... ...pues no pasa... ...y al mismo tiempo pasa... ...claro... ...es que... ...dígame... ...si después de esto... ...no hay... ...no hay ganas de hacer algo... ...con este gobierno... ...digo que no sea votarlo... ...la cuestión mediar es... ...garantizar... ...que el gobierno de España... ...también lo es... ...del gobierno de los catalanes... ...y que cuenta con los mecanismos... ...más que suficientes... ...para garantizar la financiación... ...de los servicios públicos... ...de los catalanes... ...aquellos que la Generalitat de Cataluña... ...no puede atender... ...precisamente por su calificación... ...de bono basura... ...vamos a ver... ...yo no quiero decir... ...que Montoro sea Montoro basura... ...o ministro basura... ...nada más lejos de mi intención... ...ahora bien... ...decir... ...que el gobierno de España... ...es también el gobierno... ...del gobierno de los catalanes... ...es un estado gramatical... ...no basuriento... ...es un estado límite... ...es un estado... ...de intervención inmediata... ...es un estado de urgencias... ...y no quiero nombrar al doctor Montes... ...pero vamos... ...es... ...de mar adentro... ...o sea... ...esto no puede ser... ...es que este hombre... ...no está bien de la cabeza... ...es que no sabe hablar... ...no sabe lo que dice... ...lo que dice es contradictorio... ...es un caos... ...dentro de un cacao... ...o sea... ...es un lío morrocotudo... ...pero ¿qué me estás diciendo Montoro? ...yo garantizo... ...pero tienen que poner el dinero... ...pues si tienen que poner el dinero... ...que pongan el dinero... ...y cállate... ...no, pero yo garantizo que el gobierno... ...es el gobierno del gobierno de los catalanes... ...na, ya... ...no... ...o sí... ...pero ¿qué dices? ...nadie lo sabe... ...ni él tampoco... ...claro, después de esto... ...¿esto qué quiere decir? ...que tienen que quitar el dinero de las embajadas... ...cerrar los canales de la TV3... ...dejar de... ...alimentar el pesebre de los medios de la generalidad... ...porque 1300 millones de euros son muchos millones de euros... ...esto ¿qué quiere decir? ...debería querer decir eso... ...no se lo gasten en vino... ...en embajadas... ...en medios de comunicación para predicar en el odio a España... ...en el Consejo de la Transición Nacional Catalana... ...en el Butifarrendum... ...o sea, no se lo gasten en vicios... ...recorten ese gasto... ...no... ...o sí... ...o yo qué sé... ...bueno... ...vamos ahora con lo que demuestra... ...pero... ...con una claridad casi poética... ...hasta qué punto... ...algo que algunos venimos defendiendo... ...y no pocos disgustos nos ha causado... ...que la corrupción en España... ...como pasa con el pescado... ...empieza por la cabeza... ...y que la corrupción de la cabeza de España... ...que es... ...la corona... ...viene inducida por la monstruosa corrupción de Cataluña... ...que eso ha sido siempre así... ...desde la transición... ...vosotros robáis... ...pero a cambio... ...aprobáis los presupuestos... ...y con ese... ...esa cosa que es... ...un acuerdo de bandas... ...con la diferencia de que aquí... ...en el resto de España... ...no se robaba... ...luego claro, ya con las autonomías... ...se empezó a robar como en Cataluña... ...para que los otros llevaban una ventaja extraordinaria... ...imposible alcanzarlos... ...pero qué mayor prueba... ...de que cuando Campechano... ...estaba de acuerdo con Zapatero... ...en pactar el Estatuto de Cataluña... ...hablando se entiende la gente... ...en negociar... ...que digo, rendirse ante la ETA... ...y si sale, sale... ...en proteger a Puyol siempre... ...tranquil Jordi, tranquil... ...es porque estaba... ...corrompido... ...hasta el Tuétano... ...qué mayor prueba... ...que lo que cuenta hoy el español... ...que es que compartían testaferro... ...es que Campechano y Corina... ...que durante más de una década... ...ha sido la verdadera reina de España... ...en la finca de la Angorilla... ...entre la Zarzuela y el Pardo... ...con el... ...residencia... ...estival... ...en Villacuernos... ...en Suiza... ...digo Villacuernos... ...porque no se ven más que Cuernos... ...parece la casa de Sofía... ...o sea que mayor prueba... ...que el hecho... ...de que Campechano y Corina... ...compartían el testaferro... ...en la isla de Gersi... ...la isla de Gersi... ...es uno de los paraísos fiscales... ...más vulgares que hay en el mundo... ...¿como los Puyol? ...el testaferro es el mismo... ...un tío que se dice... ...que se llama Olsen... ...lo mismo... ...lo mismo no se llama Olsen... ...lo mismo... ...se llama Más o Mains... ...sabe... ...parece usted a saber... ...que dice que se llama Olsen... ...pero que mayor prueba... ...de que la corrupción... ...es una sola... ...la misma corrupción... ...que roban los mismos... ...a los mismos... ...que es a nosotros... ...pues esta es la prueba... ...lo cuenta el español... ...los Puyol comparten... ...testaferro en el paraíso fiscal... ...de Gersi... ...con el fondo hispano-saudí... ...creado por el rey... ...Juan Carlos... ...y que sirvió para contratar a Corina... ...como asesora... ...tanto el fondo... ...como la tapadera de los Puyol... ...dependen de un despacho de abogados... ...en las Islas Canal... ...denominado Karey Olsen... ...Jusepp y Pera Puyol... ...están citados hoy... ...a declarar como imputados... ...ante la Audiencia Nacional... ...según la razón... ...un empresario denuncia... ...que le prometieron contratos... ...a cambio de comisiones... ...por 114.000 euros... ...Okey Diario cuenta... ...cómo eran los acuerdos verbales... ...de Jordi Puyol Jr... ...que finalizaban literalmente... ...con un... ...ya tienes la obra adjudicada... ...ahora anota el número... ...de mi cuenta en Suiza... ...creo recordar... ...que Javier de la Rosa... ...eh... ...contó como él iba directamente... ...con los números de cuenta... ...al Palacio de la Generalidad... ...para que Puyol... ...que era como la lucecita del pardo... ...pero encendida todo el día... ...todo el día llevándoselo... ...o sea la fortuna de los Puyol es tremenda... ...la... ...la deuda de Cataluña... ...está entre 40 y 50 mil millones de euros... ...yo creo que es lo que han robado... ...son 35 años robando... ...a 1.200 millones de euros por año... ...pues te salen los 40 y tantos mil millones... ...o sea devuelven... ...los Puyol todo lo que han robado... ...y Cataluña deja de estar en quiebra... ...deja de debernos dinero a todos los españoles... ...sería soberanamente autónoma... ...autónoma... ...pero... ...yo no sé... ...realmente o sea... ...lo contaba... ...que iba con las chequeras... ...mira... ...vas a tener... ...a ver firma aquí... ...bueno pues ahora ya tienes esto en Andorra... ...esto en tal... ...y era así... ...ya ha sido así durante años... ...y en tiempos de Felipe González... ...llamaban a la Guardia Civil... ...para que protegiera... ...el convoy... ...del dinero robado... ...que llevaba en bolsas de basura... ...en las grandes... ...esas negras para llevar ladrillos y escombros... ...ahí llevaban... ...los miles... ...los mil... ...bueno... ...los millones de euros... ...Jordi Puyol Ferrusola... ...y su entonces novia... ...la Vicky... ...y llamaban a la Guardia Civil... ...no fueran a tener un accidente... ...se cayeran por un barranco... ...y los billetes se echaran a perder... ...o los cogiera cualquiera... ...la bruja de Lina... ...o un pastor por allí... ...o un turista... ...no, no, no... ...ese dinero tenía que ir a donde tenía que ir... ...y ahí tienes a la Guardia Civil Española... ...en lugar de detener... ...a los delincuentes... ...protegiéndolos... ...esa es la corrupción... ...y naturalmente... ...este el testaferro de Puyol... ...pues majestad... ...yo tengo un testaferro que está muy bien... ...está muy bien... ...en la Garci... ...Garci... ...¿qué... ...que conáis el Garci? ...pues... ...eh... 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 ...que... 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 ...el número de... ...del teléfono... ...yo... ...yo se lo he... ...que el truque... ...que le llame... ...y va... ...y le llama... ...y con vaso en el testaferro... ...y luego... ...dicen... ...que exageraba Berlanga... ...en la escopeta nacional... ...no hombre, no... ...para que se nos ha muerto... ...demasiado joven... ...faltaba ahora... ...la escopeta de Puyol... ...que no es una escopeta... ...es un rifle... ...para cazar elefantes... ...en Botsuana... ...es el mismo... ...que a lo mejor estaba el... ...que a lo mejor el rifle era de Puyol... ...bueno... ...vamos con... ...con Podemos... ...porque también todos los días un festival... ...por cierto... ...Maduro... ...se niega a hacer declaraciones... ...tras la captura de su ahijado y su sobrino en Haití... ...los han pillado con un kilo de cocaína... ...que era la muestra... ...de un alijo de cerca de una tonelada... ...en Puerto Príncipe... ...los han pillado... ...y Maduro se niega a hacer declaraciones... ...yo creo que el que tiene que hacer declaraciones... ...es Pablo Iglesias... ...Pablo... ...es el momento de que hables sinceramente... ...Pablo... ...tienes... ...es el momento... ...de ser sincero... ...tienes que decir... ...la verdad... ...de eso que... ...te enorgullece... ...lo que decías el otro día en el foro ABC... ...lástima que no fuera nadie... ...pero lo que decías de que te enorgullece... ...haber trabajado para Venezuela... ...como trabajabais allí... ...como tu tesorero... ...o monedero... ...tenía el despacho allí... ...al lado de Hugo Chávez... ...tienes que contar lo que sabes... ...del narcotráfico venezolano... ...porque todo el mundo sabe... ...Pablo... ...todo el mundo sabe... ...que el dinero... ...para financiar las actividades de los aliados... ...del gorilato... ...digo del régimen bolivariano... ...venía de ahí... ...es narcopasta... ...basta... ...¿no?... ...habla Pablo... ...habla... 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 ...o cualquier día... ...cualquier día... ...hay una orden de extradición de la DEA... ...y te aseguro... ...que las cárceles de Estados Unidos... ...Pablo... ...son casi tan malas... ...como las de Venezuela... ...última... ...la última de Podemos... ...ABC revela que la líder de Podemos en Andalucía... ...Teresa Rodríguez... ...pasó 4.300 euros... ...en gastos al Parlamento Europeo... ...cuando había renunciado ya a su acta... ...la web de Podemos reconoce... ...que el mismo día de darse de baja... ...se gastaron... ...2.300 euros... ...para la campaña en las municipales... ...bueno... ...y lo último... ...acabemos... ...acabemos... ...refirámonos... ...al comisario Villarejo... ...hoy... ...dentro de la guerra de las cloacas... ...el país... ...que está en guerra con el New York Times... ...ha decidido... ...bueno pues... ...de hacerla a hacerla gorda... ...eh... ...lo de Teresita no está mal... ...este dinero sería para el Kichi... ...y para ese que... ...que dice... ...viva la Betadona... ...me caen los muertos... ...de la policía y la Guardia Civil... ...y le ríe la gracia... ...ja, ja, ja... ...el alcalde de Cádiz... ...estos son... ...estos Podemos... ...esto es lo que... ...nos ha puesto... ...en los ayuntamientos... ...pero... ...pero... ...y el país... ...sigue las revelaciones... ...sobre el celebérrimo... ...comisario Villarejo... ...al que yo se la tengo jurada... ...no porque sea croaca... ...no porque represente... ...la corrupción... ...porque hay muchos más... ...vamos... ...básicamente hay dos... ...no... ...es que a llamarme a mi casa... ...a la hora de cenar... ...cando yo estoy a punto... ...de comerme unas judías verdes... ...con jamón de Teruel... ...eso Villarejo... ...no te lo puedo perdonar en la vida... ...primero es un delito... ...pero es otro... ...es una falta de educación... ...a las diez de la noche... ...en mi casa... ...en un teléfono secreto... ...Pepe... ...hasta aquí hemos llegado... ...me duele... ...me duele mucho... ...estar... ...en la misma trinchera... ...hoy... ...que Cebreán y que Soraya... ...pero es la guerra... ...según publica El País... ...el comisario José Villarejo... ...ha eludido ir en los últimos meses... ...a ruedas de reconocimiento... ...situación consentida... ...por el Ministerio del Interior... ...pese a estar siendo investigado... ...junto al empresario Javier López Madrid... ...por amenazas, coacciones y lesiones... ...contra la doctora María Elisa Pinto... ...atención a esta historia... ...porque esta es... ...esta es de Aupa... ...pero de Aupa... ...de Aupa... ...en fin... ...Iberia... ...vámonos con Iberia... ...sí... ...porque están ya... ...nuestros tertulianos... ...viene Pepe García Domínguez... ...de Barcelona... ...está Tomás Cuesta... ...Fernando Lázaro... ...le preguntaré por Villarejo... ...a Fernando Lázaro... ...que conoce bien... ...esa parte... ...en... ...había una... ...las cloacas en Roma... ...hay una que es la cloaca máxima... ...pues yo creo que... ...Fernando Lázaro... ...lo conoce... ...las máximas... ...las mínimas... ...y las medianeras... ...o sea... ...todas, todas... ...pues mientras vamos a volar... ...a México con Iberia... ...la aerolínea ofrece... ...hasta dos vuelos directos al día... ...entre Madrid... ...y México de EFE... ...además... ...Iberia también ofrece vuelos... ...en conexión desde la capital... ...a 32 destinos mexicanos más... ...Guadalajara... ...Acapulco... ...Guanajuato... ...Cozumel... ...o Monterrey... ...entre en Iberia.com... ...y reserve ya... ...sus billetes de avión... ...bueno... ...¿cómo pueden participar... ...los oyentes... ...en esta entrevista... ...en lo que digamos... ...hoy en la tertulia... ...pero sobre todo... ...lo que a partir de las 9 y 10... ...9 y cuarto... ...pues nos diga Inés Arrimadas... ...pues sí... ...pueden hacernos llegar... ...sus preguntas... ...a Twitter por ejemplo... ...arroba es la manana... ...de FJL... ...con el siguiente hashtag... ...ya lo has dicho... ...Inés con Federico... ...pero también pueden dejarnos... ...sus mensajes a través del teléfono... ...en el 91 409 0503... ...91 409 0503... ...o si lo prefieren... ...también tienen el correo electrónico... ...es la manana... ...arroba es radio punto FM... ...y por segundo día consecutivo... ...el premio de nuestro lote... ...de productos Lola... ...fue a parar a Zaragoza... ...el oyente... ...Roberto Bostez... ...Fue el... ...Bostez... ...ese apellido... ...debe ser de Huesca... ...no me dijo... ...no recuerdo... ...tiene un toque... ...tiene un toque así como... ...provenzal... ...peculiar... ...es que en Huesca... ...con unos apellidos curiosísimos... ...en Huesca y en León... ...hay un... ...se conservan unos nombres de pueblos... ...rarísimos... ...dice... ...pero esto es latín... ...esto es Godo... ...¿qué es? ...la España profunda... ...España arcaica... ...es un oyente muy fiel... ...bueno... ...pues... ...ves... ...la fidelidad tiene su premio... ...bueno... ...en el caso de Juan Carlos... ...lo que tiene es... ...es... ...es otra cosa... ...no podemos hablar de fidelidad... ...y tampoco de premio... ...total... ...lleva cinco operaciones de cadera... ...lleva un cáncer... ...14 huesos rotos... ...y el descrédito total... ...el otro día a México... ...hacer el ridículo... ...y se ponen a cantarle... ...unas mexicanas borrachas... ...pero sigo siendo el rey... ...qué momento... ...dramático... ...bueno... ...la mutua... ...para todo tiene remedio... ...la mutua Rubén... ...sí... ...hay un 3x1 ahora en la mutua... ...porque te dan más... ...trae el seguro de tu coche a la mutua... ...y te regalan... ...el de hogar y el de moto... ...llama ya al 902-555-485... ...recuerda... ...902-555-485... ...consulta condiciones... ...en mutua.es... ...vente ya a la mutua... ...que además ahora en Madrid... ...la mutua... ...o sea fíjate... ...de coche... ...de moto... ...y de casa... ...todo... ...todo... ...o sea para protegerse... ...ante el día de la bestia... ...que es el 20D... ...es la mañana... ...es radio... ...participa el domingo... ...